Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes, María Mercedes Qué bueno tenerlo otra vez por aquí, Juan Jorge Luis. Gracias, Adolfo. Gracias. Regresa sin avisar. Sí, quería darles la sorpresa. ¿Y mamá? Fue al salón de belleza. ¿Y María Mercedes? ¿Quién sabe dónde esté? Mi Fabiola. Quiere instalar su consultorio enseguida. Dice que va a ganar mucho dinero porque en el DF, según ella, hay mucha gente desquiciada por la contaminación y el estrés. Pues no le falta razón, hermanita. Ay, déjame felicitarte por el premio que te van a dar, Jorge Luis. Ya estoy enterada. Gracias, Disney. Espero merecerlo. ¿Quieres que te acompañe a tu recámara? No, 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 no. Me voy a quedar en la sala un rato. Y después saldré a despejarme. No voy a encerrarme de nuevo entre cuatro paredes, ¿verdad? Pero todavía no estás bien. No, ya, mira. Ya puedo caminar, mira. La verdad es que no tenía necesidad de estar tanto tiempo en el hospital. Me quedé allá para descansar. Sí, te comprendo, Jorge Luis. Ay, ¿qué pasa en esta casa? Terminamos con la situación del primo Santiago y se presenta ahora algo tenebroso. Supongo que mamá te habrá contado las cosas extrañas que están ocurriendo. Ay, para mí que es el alma de Santiago que está en pena. Ay, por Dios, hermana. Sí, el pobre no puede descansar ni en el más allá. Tú sabes que los muertos no salen. ¡Claro que sí salen! No digas tonterías. ¿Y qué son las ánimas benditas del purgatorio entonces? Mira, Digna, lo que está pasando en esta casa es que alguien quiere divertirse a costa de todos nosotros. Pero vamos a ver si sigue con su jueguito ahora que yo estoy aquí. Es el fantasma de Santiago. Yo lo sabía, yo lo esperaba. ¡Sí! Una persona que muere sin arrepentirse, sin confesarse y sin comulgar necesariamente tiene que penar. Ay, Digna, basta ya de sandeces, por favor. Yo te voy a demostrar que no es el alma de Santiago la que está penando. ¿Ya se siente bien, joven? Bastante mejor, Berenice. ¿Qué es lo que está pasando aquí, eh? Mi hermana y mamá exageran, ¿verdad? Pues no, señor. Están sucediendo cosas muy raras, sin sentido, como realizadas por una persona... ¿Loca? Más o menos, señor. ¿Y tú de quién sospechas? Yo de nadie, joven. Dios me libre. Bueno. Mientras se trate de tonterías como las que han pasado, no hay de qué preocuparse, ¿no crees? Pueden ocurrir más cosas, joven. ¿Y como cuáles, Berenice? Robos, agresiones, en fin. Voy a ocuparme de estudiar esos fenómenos. Estudielos sin dejarse influir. ¿Qué quieres decir con eso? Que no cree en fantasmas, ni deje de creer. Por supuesto que no cree en fantasmas. Es que lo que quiero decir es que trate de ver por usted mismo lo que ocurre. ¿Me explico ahora? Sí, Berenice. Comprendo. Y ten por seguro que yo encontraré al culpable de todo esto. Al verdadero culpable. Me alegro que ya estés aquí. Y espero que estés completamente bien para el día de la entrega de premios. Vas a ir de todas maneras, ¿me imaginas? Sí, por supuesto, mamá. En la biblioteca tengo la invitación. Es para ti, tu esposa. ¿Lo sabías? Sí, mamá. Ya sé que mi invitación viene a nombre del matrimonio del Olmo. Pero no quiero que María Mercedes vaya conmigo. María Mercedes para servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó porque mi padre jamás cumplió.